Todos somos planetas tan distintos, todos somos una constelación. Tú eras mi estrella, me enseñaste a orbitar solo, y ahora que te alejas, yo no sé dónde orbitar. Todos somos planetas tan distintos, pero tú, tú eres Plutón. Si algún día regresas a la Tierra a vivir, yo seré el Sol, yo seré el Sol, yo seré el Sol.